¡Hola Virgo! Hoy es viernes 17 de julio de 2020 y no existe momento más interesante en ese cuando te liberas de las ataduras del pasado y caminas libre hacia el futuro. Este puede ser un proceso trascendental para tu vida y debes mantenerte alerta a todos los procesos que vayan transcurriendo a tu alrededor. Estos pueden no ser algo que llegue de forma directa a ti e incluso podrían estar destinados para alguien más, pero eso es lo que realmente es valioso de tales circunstancias, que muchas veces solo basta con observar el ejemplo que puede dar un tercero para reconocer cuál es vuestro verdadero amor y camino a seguir. Y no hablo de amor de pareja, sino amor por lo que esté sucediendo. Enfoca tus capacidades en esto e innumerables puertas comenzarán a aparecer para ti. Solo tendrás que escoger una en particular para cambiar tu vida y no tendrás demasiadas presiones o indecisiones para elegir la correcta. El sendero hacia la felicidad que tanto has estado deseando durante los últimos tiempos comenzará a mostrarse ante tus ojos, así que procura no perderlo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud las probabilidades no suelen ser grandes mentirosas. Muchos te dirán que llegaron a una vejez tranquila llevando una vida completamente desordenada, pero analizándolo desde otra perspectiva, solo estás mirando a los que aún pueden tener un estilo de vida normal y estos podrían representar una minoría, por lo que seguir un estilo de vida saludable, haciendo un poquito de ejercicio y alimentándote de una forma apropiada, continuamente, siendo la primera y última opción si deseas tener las mayores posibilidades de vivir tranquilo o el resto de tu vida. Puedes hacer las mismas actividades que cualquier otra persona y solo debes mantenerte al pendiente de no hacer demasiados desarreglos que puedan de alguna forma afectar a tu bienestar. Piensa sobre esto y caerás en cuenta de que todo tiene sus ventajas y desventajas para nuestra salud. En cuanto al ámbito laboral, cuidado con los comportamientos que sean impropios de ti. Los problemas a nivel personal y familiar podrían fluir en ciertas conductas completamente impredecibles y éstas pueden llegar a perjudicarte en el ambiente de trabajo. Ten siempre presente en tu mente el hecho de que a tus compañeros y jefes puede que no les interesen ni les interesarán las circunstancias ajenas al entorno de trabajo que pueden ocurrirte más allá de algún consejo oportuno o una palabra de ánimo o aliento. Por lo que perdonar palabras inapropiadas o reacciones que no son profesionales a ciertas situaciones no es algo que se encuentre en su lista de cosas por hacer. Así que cuídate mucho en estos aspectos. No vas a querer completar los problemas que tienes con alguna clase de reprimenda en el trabajo o algún despido. Que no aparece, no te preocupes. Lo importante es ver, oír y callar. Centrarte en el enfoque astrológico que indica que tienes trabajo para rato y sobre todo si tienes algún compañero que es como un grano de arena o una piedrecita en el zapato que es molesto, tú céntrate en tu profesionalidad y cada cosa ya se irá descubriendo cuando llegue el momento adecuado. Para el tema económico financiero, las ganancias que hayas tenido últimamente han sido verdaderamente interesantes, pero ese no debe ser motivo para gastarlo todo de la noche a la mañana. Y menos tú, que eres un signo que ahorras, eres un signo que guardas. Finalmente alcanzarás un punto en tu vida en el que puedes comprar todo lo que alguna vez deseaste pero no pudiste obtener. Debes pensar en que esa es precisamente la trampa del dinero. Lo gastas todo sin pensar en el mañana y cuando miras hacia atrás te das cuenta de todas esas cosas que no llenaron los vacíos y por lo tanto echas en falta esa cantidad de dinero. Menos mal que tú eres un signo que ahorra, menos mal que tú eres un signo que guardas. Así que, y más ahora que se avecina un tiempo en el que habrá que apretarse un poquito el cinturón en general, tiempo para reflexionar acerca de tal situación y no enamorarte de lo material. Hay cosas mucho más importantes por hacer y seguir creciendo en términos financieros que debe ser la prioridad ahora, claro. Para el tema del amor, el romance con el amor de tu vida estará desarrollándose de una forma espléndida durante este periodo. Las interacciones cósmicas influyen en ti una maravillosa tendencia a fortalecer aspectos como la pasión, el romanticismo con tu pareja, por lo que esta persona no tendrá ninguna clase de queja sobre tu comportamiento o algo similar. Te vas a mostrar servicial, cariñoso, cariñosa, atento o atenta a todas sus necesidades. Todo va a salir perfecto sin importar el momento o el lugar en el que ambos os encontréis. El amor estará a la orden del día, así que disfrútalo. Si estás soltero o soltera, la juventud se vive solamente una vez. Te has estado comportando en ocasiones como un poquito ermitaño o ermitaña, cuando podrías divertirte un poquito más junto a tus amistades, aunque sea poquito, porque ya sabemos que ahora en muchos países no se puede salir. Aprovecha esta época en tu vida donde no padeces de ningún problema personal y cuentas con el tiempo suficiente para disfrutar de lo que desees. Y a través del disfrute llegará lo bonito, el amor. Para el tema energético, las tendencias en este día para ti irán principalmente hacia energías bastante bajas, lo que puede resultar de cierta forma favorable. Vas a querer quedarte en tu casa sin hacer nada más y esto podría ser lo que te salve de verte en medio de un enorme problema entre amigos o familiares. Así que céntrate en, como te he comentado hace un instante, si sales, ir con gente que de verdad sea de tu eterna confianza. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que puede que hoy los acontecimientos sean apropiados para comenzar desde un nuevo negocio o una nueva historia, pero esto lo sabrás no por tus propios medios, sino por una señal que llegará hasta ti. Esto puede ocurrir por medio de algún aviso, de alguna amistad o asociado. En negativo, cuidado con pensar, aunque no lo creas, que puedes terminar transformando tu carácter tomando aspectos de las personas con quienes te juntas. Por ello, debes procurar siempre reunirte con esos seres que sean emprendedores, decididos, positivos, optimistas y con todas las buenas características que a ti te gustaría tener. También ten cuidado porque en este día podrías enterarte de que de alguna fuente confiable hay alguien que considerabas de gran respeto, tipo amigo o tipo familiar, y luego en cambio puedes enterarte de que su conducta no era apropiada. Obviamente no hay que juzgar a nadie y siempre hay que dar segundas oportunidades. Mientras no te afecte a ti de forma directa, siempre es importante también tener en cuenta que todos pasamos por estados en los que a veces nos podemos equivocar, por supuesto que sí. Para el tema de los estudiantes, debes detener todo lo que no esté funcionando para ti en lo académico, o sea, detenerlo, pararlo. Esto podría ir desde esas amistades que solo buscan alejarte del buen rendimiento porque ellos ya dan por perdido el año y solo te dedican a cuestiones de distraerte o de que, como están aburridos, pues también pueden estar distrayéndote y, sobre todo, céntrate en estudiar al 100%, porque la cuestión es no retrasarse en el camino. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día fantástico, feliz y cariñoso. Segundo lugar, con personas de tu mismo signo, te sientes feliz, estable y con una vigorosidad fantástica, con una forma de ser, con una forma de hacer maravillosa. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes muy buena sintonía y, sobre todo, para aclarar algunos temas y demás, hoy es un día maravilloso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día maravilloso. ¡Hasta mañana, Virgo!